Hoy no se sale de casa, mi pensamiento va de prisa Las líneas en el piso donde piso se adelgazan Pasa que los miro desde la cornisa Unos tirando el shit, otros diz que dicen misa Y yo acá entre las nubes voy colgando temas frescos Tienen lo que pueden, yo nomás lo que merezco Y es correcto que perfecto nunca he sido Soy el niggi en el arroz, un denigris pero shido Un veterano de altura, un 85 y sigo guardando cordura Con los ritmos un cabrón y con las letras doy lo doble El viejo del salón, llevo mi nombre en el sobre Nunca me ando por las ramas, tampoco quemo maría Yo me viajo con el ruido y aterrizo en el cartón Imagínate nomás las piezas que me armaría Pero sigo dando fuego a cada sílaba y renglón Imagínate nomás Imagínate nomás A poco no la rompo compi, cada otra que me armo sé que se me van de pompis Dos, tres, te pongo suave a flama baja pero todo el que se sube tarde que temprano baja Eso no es novedad, ya saben cuál es mi punto Ahora en las libretas disfrutan del contenido Solo heavyweight, me encargo de mis asuntos No me apura el trending topic, cosa de hacer más ruido No me importa pa' dónde voy si vengo de dónde quiero y quiero que lo sepan worldwide Ya no es lo mismo homeboy si las teclas del PC hablaran seguro tendrás más likes No, no he conocido la fama y ni me interesa Solo apunto pa'l tablero y las cartas sobre la mesa En ratos me despierto pero queda mi destreza Como diablo despedirme si apenas la fiesta empieza Imagínate nomás Imagínate nomás La música de Flaco Beat La música de Flaco Beat